El BID aprobó un crédito no reembolsable para Barranquilla por 6,1 millones de dólares. Parte de estos recursos se destinarán para la atención a la población migrante. Jorge Castro con la información. Jorge, adelante. Luisa, muchas gracias. Muy buenas tardes. Este anuncio se ha hecho oficial hoy aquí en Barranquilla, en desarrollo de un foro sobre atención a migrantes y retornados, organizado por el BID y la Alcaldía de Barranquilla. Los 6,1 millones de dólares son recursos para un programa de mediano plazo en el distrito de Barranquilla. Se trata de un proyecto de apoyo a la inclusión social y económica de migrantes. Es un respaldo también al gobierno nacional para el registro y atención en salud a una ciudad que es la cuarta en el país en la recepción de migrantes venezolanos. Hoy más del 10% de la población de Barranquilla son migrantes. Esto habla de una visión de futuro, de una transformación sin precedentes. Yo vengo de un país, Argentina, que tuvo su época dorada con base a la migración. La mayor población beneficiaria es la de los menores de edad, con cupos escolares. Ya son unos 28.000 los estudiantes venezolanos que están en instituciones educativas de carácter público en Barranquilla. Significó que hoy el 14% de los estudiantes de nuestros colegios son venezolanos y casi la mayoría de ellos reciben alimentación escolar todos los días. Y eso es una decisión de compartir lo poco que tenemos. Pero también llegaron las ayudas. Las ayudas a través de ONGs. Algunas que quieren permanecer privadas y otras no, que nos acompañaron trayendo oportunidades. El BID conminó a los alcaldes de las ciudades receptoras de migrantes a presentar iniciativas a esa entidad para la atención a esa población. Gracias.